Con una muy buena participación de personas de diferentes sectores del cantón, se realizó el foro donde se explicaron detalles acerca del plan de reforma fiscal. Los expositores dejaron claro aspectos que muchas veces provocan las dudas entre las personas que conocen muy poco acerca de este tema. Denis Rodríguez, del Ministerio de Hacienda, explicó en qué consiste la reforma tributaria, que usted como ciudadano tiene que conocer para que no se vea sorprendido con algo que no tenía previsto. La reforma como tal que está planteando el Gobierno de la República es una reforma estructural desde el punto de vista tributario. No únicamente contempla un tema de impuestos, sino también manejo de deuda y manejo de gasto público. Por eso es de la creación de los 11 proyectos. Tenemos dos proyectos, tres proyectos, perdón, de corte sustantivo, ley de renta, ley de ventas, impuestos a las sociedades anónimas y uno de corte de procedimiento, que es la reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Un aspecto importante es el del contrabando. Aquí en la zona sur, los ingresos de productos de contrabando son frecuentes. Según Rodríguez, ya dentro de la Asamblea Legislativa se aprobó la lucha contra este tema, que no solo deja pérdidas al país porque se evaden impuestos, sino también provoca riesgos en los consumidores. En este momento tenemos ya aprobado, gracias a la buena gestión por parte de la Asamblea Legislativa y demás, y al impulso que se le ha dado desde el Gobierno de la República, de lo que es el proyecto de ley contra el contrabando, perdón, lucha contra el contrabando, que es una modificación en dos artículos sustanciales de la Ley General de Aduanas, como lo es la reducción del margen de punibilidad a fin de que se determine que un delito de contrabando, que esté un ingreso al país de mercancía sin legalizar superior a 5 mil dólares, pueda ser denunciado, y también lo que es el tema del contrabando fraccionado. Por estar cerca de la zona fronteriza, muchas comunidades del sur, y Pérez Celedón no se queda afuera, tienen vigente el problema del contrabando. Siempre el tema del contrabando es un tema que va más allá de una cuantificación económica, por ejemplo, tenemos lo que es el tema de violación de fronteras, temas de salud que son sumamente delicados, por ejemplo, el ingreso de bebidas alcohólicas sin tener los debidos controles por parte de las autoridades correspondientes, la gran cantidad de decomisos de cigarrillos y demás que se han presentado, que son temas directamente que inciden en la salud de las personas. Por otra parte, teniendo debidamente controlado el tema de importaciones, nos podemos garantizar, no solamente desde el punto de vista de los ingresos, que también es importante, no solamente para el gobierno, sino para toda la población, sino también un tema de control de la calidad de los productos que las personas están consumiendo, porque en este momento, perfectamente, una botella de licor puede ser adulterada, puede tener diferentes sustancias y que no existe ningún tipo de control, cuanto es este tipo de importaciones que no pasan a través de las entes correspondientes. Un tema interesante que nunca está de más conocer a fondo.